¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén muy bien. Y hoy les quiero mostrar una muñeca que está muy padre, es muy rara y yo sé que les va a encantar. ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta belleza de muñeca que se llama Mimi Bobek. Ella es de una serie que se llama The Drew Carey Show. Y vean, está súper bonita. Bueno, está muy coqueta a mí, la verdad. Yo no he visto la serie. Bueno, más que un par de capítulos porque obviamente ya la tengo. Y dije, a ver, pues ¿de qué trata? Y pues es comedia. Es una serie de los noventas. Pero lo que más me gustó de la muñeca es eso. Su aspecto físico. Es que está gordita, está curvy, ¿no? Miren, aquí dice The Drew Carey Show. Se supone que es ella, es este personaje. Y vean qué bonita está. Trae una bolsa, un espejo. Y así luce esta increíble muñeca. Ustedes como ven, les gusta, no les gusta tanto. Lo que más me gusta de ella, bueno, no la he sacado, pero es su cara y su cabello. Su cabello está padrísimo. ¿Verdad que sí? Ahora. Miren. Le damos la vuelta. Y la caja está padre también. Bueno, el diseño de la caja está padre. Porque son como varias caritas. Se supone que la carita es él. Y de hecho creo que la serie gira en torno a él. Mimi Bobeck. De Drew Carey Show. Es una serie de comedia. Y aquí está la muñequita. ¡Oh, y está preciosa! ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad que está bellísima? A mí este tipo de juguetes que son como, pues, un poquito raros y no tan comerciales. Me gustan muchísimo. Vean. Y pues vamos a destaparla. A ver qué tal. Porque sí tengo muchas ganas de sacarla de su caja. Veamos. Ya la saqué de su caja. Y está genial esta muñeca de Mimi Bobeck. Vean qué padre. O sea, empecemos por el cabello. El cabello está padrísimo. Está genial. Está súper alborotada. Tiene un moñito aquí en la cabeza. Aunque se supone que debe estar así. ¿No? Como, pues, el pelo para arriba y está todo para abajo. Pero qué raro. No es cierto. No es raro porque... Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que... En imágenes las muñecas traen el cabello distinto. Y, pues, en persona, pues, ya lo traen de otra forma. Pero no importa. Aún así la muñeca está perfecta. Trae un moñito rosa. Tiene mucho cabello. Es corto. Pero tiene mucho cabello. Labios rojos. Y vean sus ojos azules con una súper sombra azul. Eso está genial. Es muy llamativa esta muñeca. El vestuario, vean. Está muy colorida. Porque se supone que... Ah, no, sí se le puede quitar. Y pensé que no. Ah, sí se le puede quitar. No viene cosido. Esta blusita rosa. Este chalequito verde con manchitas moradas. Estos dos moños. Uno amarillo, uno azul. Su pantaloncito está genial también. Morado. Morado, morado. Y los zapatitos. Vean los zapatitos. Pues de color verde. No tiene tacón. La verdad es que no. Bueno, un tacón súper micro. Pequeñito. Me hubiera encantado que tuviera tacones grandes. Bueno, de tacón largo. Pero no, esta no tiene. Esta sí tiene tacones, pero... Súper pequeñito. Y obviamente se le puede quitar los zapatos. Todo se le puede quitar la ropa. ¿Y cómo ven esta belleza? Se supone... Bueno, es una muñeca articulada, ¿no? A ver. Articulada de... Brazos. O sea, nada se le pueden mover los brazos. Vean. Y supongo... Hola. Que también los... Las piernas, ¿no? Si la quieren, digamos, sentar. Pues sí. Así solamente. ¿Cómo ven? Y es que está un poquito gordita. Y está padrísima. Eso me encantan. ¿Ustedes qué opinan? Y les digo, los zapatos se les pueden quitar. Y ahí está. Y ahí está. La muñeca de Mimi. La parte de atrás de esta muñeca es así. Y les digo, el cabello me gustó mucho. Es cabello corto. Pero lo tiene muy abundante. Parece una esponja. Y así luce la parte de atrás de esta muñeca. ¿Qué opinan de esta? ¿Qué opinan de esta Mimi Bobeck? ¿Qué opinan de esta Mimi Bobeck? Y así está esta Mimi. Está súper llenita. Vean, qué bonita. Tengo ganas de abrazarla. Si fuera de tamaño de una persona. Y ya le puse su espejito en la mano. Y en la otra, bueno, en el brazo, le puse su bolsa. Aparte, combina. Ya vieron. O sea, esta muñeca está súper combinada. ¿Saben qué? Me recuerda muchísimo a una maestra que yo tenía en la secundaria. Y le decían, bueno, le decíamos, me incluyo. La pastel. Porque, híjole. O sea, se vestía de un color. Bueno, como de estos colores. Súper pasteles. Muy llamativos. Pero de todos, ¿no? O sea, naranja. Si era naranja, era naranja todo. La falda, los zapatos, las medias. Los accesorios, el maquillaje. O sea, neta, cuando la vi a esta muñeca dije. Claro, se parece a la maestra. Pastel. Le decíamos la pastel. Yo sí se lo decía de cariño. No sé si los demás se los decían en mala onda. Pero. Era muy chida esa maestra. Mi maestra. Mi maestra. Híjole, es que me dio muchísimas cosas. Entre ellas geografía. Ay, qué otra cosa. Formación cívica y ética. Y no me acuerdo qué otra. Qué historia, me parece. ¿Y cómo ven a esta belleza de Mimi Bobek? Está padrísima, ¿no? ¿Y cómo ven a esta belleza de Mimi Bobek? ¿Y cómo ven a esta belleza de Mimi Bobek? Genial muñeca de Mimi Bobek. La verdad está súper padre. La serie no la conozco mucho. He visto algunos capítulos. Porque, pues, obviamente me llamó la atención la muñeca. Pero la muñeca está padrísima. Lo que más me gustó de ella, obviamente, que es una muñeca, pues, curvy, gordita. O como ustedes les quieran llamar. Está padrísima. El maquillaje también está muy excesivo. Pero eso está genial de esta muñeca. El cabello es cabello corto, pero bastante abundante. Y algo que me gustó de la muñeca es que su vestuario está súper colorido. Forma parte ya de mis muñecas, pues, curvy. Ya si han visto este canal, saben que tengo Barbies Curvy. Las muñecas de Hairspray, que son, pues, gorditas. Y esta muñeca no podía ser la excepción. El vestuario está genial porque combina absolutamente todo, ¿no? La ropa, los zapatos, el bolso, el espejito. Y está... ¿Qué les digo yo, chicos? La verdad es que es una muñeca bastante, pues, digamos rara de conseguir. Y no es tan comercial. Es una serie de los noventas. O sea, ya tiene muchísimo tiempo. Pero la muñeca, si les gusta coleccionar este tipo de muñecas, pues, digamos, especiales o un poquito raras. No, no la típica Barbie. De verdad, se los recomiendo muchísimo porque les va a encantar. Lo único que me hubiera gustado es que los tacones de sus zapatillas fueran largos, ¿no? De tacón alto. Es un tacón bastante delgadito, pero de ahí en fuera la muñeca está padrísima. Es una muñeca, pues, digamos, articulada de brazos y piernas. Más, no de rodillas y codos, pero no importa. La muñeca está padrísima. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado este videíto. Ya saben, si les gustó, por favor, primero denle like al video. Suscríbanse al canal. Píquenle en la campanita para que activen las notificaciones. Déjenme saber sus comentarios aquí abajito de esta hermosa pieza. ¿Qué les pareció? Síganme también en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela. Instagram, soy Di Vela. Facebook, Eduardo Vela Actor. Es una página, chicos, por ahí nos leemos y nos escribimos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando besos, abrazos, apapachos. Y recuerden que nos vemos la próxima. ¡Muchísima! Aparte, si fuera de, digamos, tamaño de verdad, o sea, una señora de verdad, me encantaría abrazarla. O sea, me da muchísima ternura a ustedes, ¿no?